Aquí llegaron los desclasados, vos, ¿estás con nosotros? Mirá quien te está saludando. En la producción lo tenemos a Twerky y Andrés Rébora, y en la locución la que pone la matrícula para que no nos echen a la mierda de la radio, porque todavía no nos echaron porque puso la matrícula ella, Miriam Salina, ¿cómo le va? Hola, ¿qué tal, Divi? Buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Qué día hoy. Qué día hermoso que tuve. Hoy no te podés perder los desclasados. Hoy no te podés perder. Bueno, antes de hacer una editorial cortita, que va a ser muy, muy, muy corta, hoy tenemos una invitada, una persona a la que quiero mucho, y es una eminencia en todo lo que vos te puedas imaginar, es ella. Seguramente cuando te la presente vas a saber quién es, y te vas a acordar de la cantidad de cosas que ha hecho, y cómo ha luchado por este país desde los medios, y nadie es divina, y nos escucha todas las noches, y hoy estábamos hablando de quién podíamos invitar, y dije, ¿cuándo va a ser el día que venga a sentarse conmigo y charlar sabiendo que ella me escucha todas las noches? Gracias. Bueno, bueno, hoy tuve un día agitado por el tema de León Gieco, donde dije lo que pensaba de León Gieco, no como artista, como artista un grande, lejos, un grande como artista. Lo que no me gustó es que hice un video donde pidió la libertad de un tipo que pertenece a la FARC, que es argentino, y que torturó a un concejal de Colombia, y ahora Colombia está pidiendo la extradición para, y pidió por su libertad, y por poner eso se enojaron un montón hoy conmigo. La verdad, me chupan huevos, la verdad, en serio, porque nunca lo castigué como artista, como digo con Fito Páez. Fito Páez, como artista, lejos uno de los mejores de Argentina, lejos de Latinoamérica, con pensamiento no. Lo que pasa es que todos los que hoy salieron a defender a León Gieco se olvidaron que León Gieco le hizo una canción a esta chica tejerina que asesinó a su bebé apenas nació, que pide por la libertad de esta gente. De eso no se acuerdan, ¿no? No se acuerdan de eso. Pero claro, a los grandes nunca hay que tocarlos. Y el problema mayor de todo esto es que yo no soy cumpa. Porque yo no soy cumpa. Ese es todo el problema, no ser cumpa. Hoy me decía un productor mío de acá de la radio, me decía, vos hoy sos un símbolo de la derecha. Y yo digo, qué poco conocen todo, ¿no? Porque ser un símbolo de la derecha es un montón. No, ¿sabés de qué soy un símbolo? De que a mí no me importa quién sea. Si está mal, está mal. O sea, lo voy a decir, no me importa. Si está bien, te lo voy a decir, está bien. Pero si está mal, no me importa quién seas. ¿Qué le vamos a perdonar todo a todo el mundo por quien es? ¿En qué país vivimos nosotros? Ahora. Escucha bien lo que te voy a decir. Es decir, si yo hubiera hecho esa canción yo, si yo hubiera pedido por la libertad de un preso de las FARC, a mí me están prendiendo fuego en la Plaza de Mayo, colgado de las bolas, boca abajo. ¿Por qué? Porque no soy cumpa. ¿Ok? Entonces a mí la doble vara no me va. Vamos todos para el mismo lado cuando tiene que ser. Yo una vez estuve una discusión muy grande en las redes con un chico que se llama Martín Sirio, que era la faraona, que me atacó a mí por no ser cumpa, y yo le saqué a la luz que hacía tweets pedófilos de nenes de 5 años poniendo fotos en la puerta de un jardín, sacando una foto a la puerta de un jardín, diciendo qué lindo comerme un pendejito de esos a esta hora a las 8 de la mañana. ¿Ok? Se tuvo que ir a Turquía después de eso. Pero los cumpas lo defendían. Lo defendían los cumpas. Y hay cosas que no. Me contaba recién un chico que trabaja acá, que es uno de los laburantes de acá de la radio, que tiene un familiar que es cumpa, y que le contó que había ido a la mesa a votar, o sea, de ser fiscal de mesa y todo, y había una chica que era de Cambiemos, y esta era de la Cámpora. O sea, y la chica no le habían dado nada de comer, o sea, comieron todos ellos, y este familiar le preguntó, ¿y no le comidaste un pedazo de un sándwich a esta chica? No, porque es de la oposición. ¿Y qué tiene que ver? Hicieron mierda tres generaciones, le rompieron la cabeza a los pibes, se la rompieron, completa. Porque es sentido común. Acá, en esta cuadra, y ninguno de los que está acá me va a dejar mentir, siempre hay una señora que se acuesta a dormir en la calle. Miento, miren, ¿no? Todos los días. Todos los días. Se va, tiene un horario, sí. ¿Vos te pensás que a mí me importa en quién piensa? Yo todos los días paso y le digo, señora quiere un café, necesita algo, ¿cómo la puedo ayudar? ¿Quiere que la lleve hasta algún lado? ¿Quiere que le pague en la noche un hotel? Los chicos lo saben acá en la radio. Y a mí me importa un carajo que si es kirchnerista de izquierda, si es de Macri o está en la calle. ¿Qué importa? Estos hicieron que nos... La grieta no es entre... La grieta es entre nosotros. Esta gente está defendiendo a personas que le dicen que los ricos son malos, pero ellos son multimillonarios. Le dicen que la dictadura es una mierda. Y bancan a Maduro y a Nicaragua. Te dicen que vos no podés tener más de dos casas, pero ellos tienen cien. Odian a los milicos y aman a Perón. Entonces a mí no me la vienen a contar. Yo creo que una persona con dos dedos de frente se da cuenta de estas cosas. Una vez me acuerdo que me mataron por lo de la Ferrari que dije de Perón. Perón fue el único tipo en Argentina que tenía una Ferrari y esa Ferrari que era una 212 Coupé. Ajá, pero el Dipe es una oligarca. Y todos me salían a cuestionar que no era la Ferrari. Perón, le puse fotos. ¿Viste? Son todos como los cornudos enamorados. ¿Viste? El cornudo enamorado le mostré la foto, le mostré los videos, te están cagando, las pruebas, todo y te dicen no, es mentira, vos tenés... Y estos son iguales. No aceptan la verdad. No aceptan. A vos me preguntaron, eh, pero vos hablás mucho del kirchnerismo, ¿qué opinás del gobierno anterior? Por culpa del gobierno anterior está en esto. Eso opino. ¿Qué hipote pensás? ¿Que Macri hizo las cosas bien? No. Por eso están los que están y por eso estamos viviendo lo que estamos viviendo. Pero quería aclarar eso primero, principal lo de León Gieco, nunca como artista, sí como pensamiento. Atrás a 200 años, chicos. 200. 200 años. Ninguno lo vi haciendo una canción pidiendo por el quiosquero. Nadie. Nadie hizo una canción. Tampoco por este chico Lucas que lo mató la policía de la ciudad. Nadie hizo una canción. Pero son todos así. Todos se dan vuelta. Hoy Germán Pabloski recién en Telefe me castigó lindo también. La verdad, una lástima, ¿no? Que Telefe, que es el canal de la familia, tenga un periodista que se tira en contra de un ciudadano porque piensa distinto. La verdad, si te molesta que es lo que piense, ¿qué clase de periodista sos? Estás trabajando en uno de los canales más importantes de Argentina que es el canal de la familia. La verdad, los quiero un montón a la gente de Telefe, me han tratado muy bien siempre, pero tener un tipo así que le moleste la opinión de un ciudadano, la verdad, deja mucho que desear. Seguramente estará recibiendo algún subsidio del gobierno porque si no, no se entiende. Bueno, terminamos con esto. Escucha bien, salió campeón Riviera y un quilombo en la calle, todo bocina, un quilombo bárbaro, pero el mejor festejo que tengo hoy es que te voy a presentar a una de las personas más queridas del medio. Vamos a presentarla, dale. El invitado especial del DP en el día de hoy es... Escucha bien, poné los aplausos porque me voy a prender fuego a las manos. Fanny Mandelbaum, el aplauso bien fuerte, Fanny. Pará. Ay, no, 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 me haces poner colorada. ¿Por qué? Qué lindo que estés acá, me pone muy feliz. Es un placer estar acá. Gracias, mi amor. Te digo que realmente es un placer, te lo dije más de una vez, cambio de dial a las doce y media para no perderme la apertura de tu programa y debo confesar que a veces para el final me agarra medio, pero la apertura y la primer media hora estoy contigo. Gracias, Fanny. Qué lindo verte, qué lindo verte y saber que... Vos sabés que... Les cuento, gente, Fanny me escribió hace un tiempo largo y para hablar de... en su programa que hace un programa de radio y que sale por también... Conexión Abierta. Conexión Abierta. La radio de la UAI, radio digital. Y vos sabés que nos pusimos... Vos imaginate que un tipo como yo que jamás en la vida pensó que iba a estar en esta radio ni ser quien soy hoy. Que te escriba Fanny Mandelbaum. Era un montón, ¿entendés? Y vos sabés que yo no sabía cómo tratarla, la trataba de usted y que cuando le dije a usted ya me cagó a pedo de entrada. Es que es una eminencia, te digo la verdad. Ah, sí. Me dijo... Me dijo... Usted no. Usted... No, a mí... Yo soy Fanny. ¿Y sabés cómo empezó la buena onda? Nos empezamos a tirar stickers, ¿te acordás? De WhatsApp. Sí, sí, sí. Me acuerdo. De cambiemos, el peronismo, de esto, del otro, nos tiramos de todo y nos pusimos a charlar. Y Fanny es una de las mujeres que está en los medios que nunca se calla. No. Creo que uno tiene que decir lo que piensa. Por eso yo te felicito por la valentía de sostener lo que decís. Porque todos tenemos libre albedrío. Total. La gente se olvida. Entonces, si vos criticás a alguien... A mí me pasa con Maradona. A mí me pasa con Maradona. O sea, el mejor jugador de fútbol del mundo, no sé, pero todo el mundo lo dice, debe ser verdad. Pero una persona que tenía todo para ser felices, para ayudar a un montón de gente, se cagó la vida. ¿Entendés? Solito y solo. Mucha gente trató de ayudarlo. Después dijo cosas contra su ex mujer, que realmente ha sido una madre maravillosa y ha educado muy bien a sus hijas. O sea que yo sostengo que una persona tiene que ser íntegramente. ¿Viste? No es una mitad bueno y una mitad malo. Porque así, el tipo que se hace famoso porque canta bien, porque compone bien, también se convierte en un ejemplo para la juventud. Totalmente. Y hay gente que no es un ejemplo. ¿Entendés? Y que uno conoce la historia. Trata de ayudarlo en forma privada, pero no lo pongas como ídolo. Pero yo también me hago cargo de lo que digo. Eso es lo que pienso yo. Yo respeto la gente que hoy desde las dos de la mañana del día anterior estuvo hablando de que era el aniversario de la muerte de Maradona. Y Maradona y Maradona todo el día. Pero pasaron muchas más cosas en el día de hoy. Pasó la policía en Escobar que entró a una fiesta y empezó a disparar con balas de goma. Hay un chico que perdió un ojo. ¿Entendés? Pasaron muchas cosas en todos estos días. Y estamos ahondando la grieta. O sea, defendiendo la violencia cuando en este momento lo que hay que hacer es tratar de educar contra la violencia. Hoy veía un video de un tipo que le rayaron el auto y cagó a golpes a un pobre... Sí, que lo dejó inconsciente. Está grave el hombre. Está muy grave. ¿Entendés? Después hubo unos sicarios que balearon a un tipo que estaba en la puerta. Yo no sé si este tipo es un buen sindicalista o es un ladrón como muchos sindicalistas. Pero nadie tiene derecho a pagarle a un tipo para que vaya a matar a otro. Pero totalmente. O sea, la vida de cualquiera vale. Y yo veo que nadie trata de aquietar la violencia. Sino que unos dicen la culpa es de la ciudad de los que mataron a Lucas, los otros dicen la culpa es de la provincia de los que mataron al quiosquero. O sea, que acá estamos buscando de quién es la culpa. Toda la vida. La culpa es del otro. ¿Viste que dicen la patria es el otro? No, la culpa es del otro. Además hay un videíto circulando, no sé si lo vieron. Yo soy el otro. No me acuerdo muy bien, pero es como dice quién es el otro, el otro, el otro. ¿Y dónde está el otro? Nadie sabe dónde está el otro. Yo siempre digo esto, la patria es el otro, pero no soy yo. Claro. Porque no soy yo. Mirá, creo que vos vas a estar de acuerdo conmigo. A ver. Seguramente has recibido halagos de todo el mundo, de todo el país, mil años y mil veces. Pero cuando vos empezás a decir lo que pensás, se empiezan a cortar los halagos y empiezan a llamarte y decirte, Fanny, mirá, fijate, vos sos una grande, Fanny, dale, no hace falta esto. Y vos siempre seguiste. Seguí porque yo mantengo lo que digo y además cuando me dicen ¿por qué decís esto? Yo tengo gobernadores y ex gobernadores que si pudieran matarme, me matarían. Pero como saben que si alguien me pega un tiro, el que puso la guita para pagar al sicario, puede ser o Ramón Sadi o Rodríguez o el Adolfo Rodríguez o la gente a la que yo acusé. Pero yo cuando acuso o investigo algo es para que se enteren. Y siempre digo y es algo que les enseñé a mis alumnos en el ICER que aunque el canal o la radio donde estás te censure o te baje línea, vos siempre cuando estás en la calle tenés que preguntar lo que sentís que hay que preguntar sin tener miedo porque si tu canal o tu radio no lo ponen siempre va a haber otro micrófono ¿y por qué? de otro periodista que lo va a transmitir y lo que importa es que se sepa totalmente lo que estás preguntando y lo que el personal la persona entrevistada el poderoso no quiere contestar. Ahora yo te voy a preguntar esto no me voy a comparar con vos nunca no estoy ni cerca pero ¿por qué odian por ejemplo a nosotros nos odian a nosotros a otros montones de periodistas también porque la verdad yo no soy periodista no, no porque todos tienen un muerto en el placar y los periodistas que decimos lo que pensamos lo que investigamos lo que sabemos están abriendo las puertas del placar y hay un olor a podrido en esos placares ¿viste? y yo a veces no entiendo no entiendo cómo hay determinados personajes que entran a la política y cómo otros personajes que uno respeta respeta un poco se enteran de la verdad y siguen manteniendo a esos personajes en la política exactamente entonces yo voy a hablar con nombre y apellido porque no le tengo miedo a nadie por ejemplo yo no puedo entender que Facundo Manes haya entrado a la política yo no puedo creer que todo el mundo que cuando les cuento la historia y les digo que la historia la tengo porque yo hice la nota con la persona les cuento la historia me dijo sí ya sabemos pero la justicia escúchame si están las pruebas ¿cuál es la historia? contame la historia la historia te la cuento hay una señora que ahora tiene 103 años era y debe seguir teniendo mucho dinero era multimillonaria quedó viuda el marido había vendido una empresa muy importante que tenía una de las más importantes del país y se quedó cuando el marido murió con creo que son 29 millones de dólares tiene dos hijas se repartió la herencia ella es una gran pintora es una gran escritora es una gran poeta es una mina intelectualmente fuera de serie en el momento que Facundo Manes le da un diagnóstico trucho y la encierran en un instituto la verdad que hubo un movimiento muy grande todo esto que cuento chicos a los que nos están escuchando entren a Google pongan Natalia Cohen Facundo Manes y tienen toda la historia porque no la pudieron sacar de Google lo único que es fuerte lo que estás contando no, no esto lo he contado en mi programa se lo he contado a Luis Juez al aire le he mandado a muchísimos políticos no quiero decir quiénes y algunos me decían sí, ya sabemos pero fue absuelto no, una cosa es que sea absuelto todos sabemos que nuestra justicia pasa por otro lado por otro bolsillo pero otra cosa es que estén las pruebas este señor trabajaba en Fleni renunció una semana antes de que se denunciara el hecho este porque la señora es muy inteligente en aquel momento tenía 86 años hoy tiene 103 sigue estudiando sigue escribiendo fuera de serie lo que pasa es que como dice el poema es tan culpable el que peca por la paga que el que paga por pecar acá hubo dos personas que pagaron por pecar le pagaron al pecador y son tan culpables como el pecador a mi Manes esto lo conté porque Manes a mi me puso en una lista si yo te escuché en televisión que vos estabas saliendo de un programa y le dijiste y nadie tomó lo que vos dijiste para preguntarle a Manes que era verdad porque no me llamó mucho la atención yo vi ese programa me llaman me llaman el domingo y me dijeron bien Dippy la verdad era bueno que te hayas decidido le digo a que me dicen no vas por la lista de Manes le digo en donde como yo no lo conozco a Manes no lo conozco ni a él ni a su gente ni personalmente nunca hablé por teléfono con él hasta me falsificaron la firma ah no te puedo creer estamos con abogados y todo con esto porque ¿y seguís con el tema? si seguís mis abogados lo siguen a fondo entonces ahí te das cuenta que no está muy errada lo que está contando Fanny pero no solamente de Manes y sabes de quien más yo a veces me pongo a pensar mi papá tiene 80 y hablo mucho con mi papá muy de grande empecé a hablar mucho con mi papá y me cuenta historias de antes y qué sé yo y me preguntaron una vez por qué no era peronista y yo le conté una historia que me dijo mi papá mi papá me dice ¿viste los libros del colegio? nos decían que amemos a Perón y que este Perón me ama y Eva me ama Evita me ama y mi mamá me ama sí tercer lugar mi mamá me ama yo estudié con esos libros y después y después empecé a ver un montón de videos donde el tipo hablaba de adoctrinar a todos los chicos en el colegio y decía me acuerdo que que cuando miren miren de lo que estamos hablando en el 2021 en ese momento dijo que estaba en el control de precios y el que no se abstenían le iban a cerrar el negocio y le iban a romper la cabeza y te lo decía en el discurso dijo algo más fuerte que están los discursos dijo agarren un palo pónganle un clavo y salgan a la calle a reventar cabezas y eso está en un discurso lo tengo yo eso en un video y vos decís pero se quieren olvidar de todo eso creen se olvidan de los medios de comunicación y de que hay gente que tiene todo grabado se olvidan que ya había televisión en aquella época ya había radio o sea hay cosas que no pudieron hacer desaparecer y pero por qué entonces vos sos mala por traerlo de vuelta ponerlo acá en el tapete arriba de la mesa y yo también soy malo porque yo tendría que haber creído en él hoy me decían le contaba a los chicos de la producción me dijo uno no me olvido más me lo dijo en la puerta de un canal y es trabaja en un canal de televisión me dice vos traicionaste a tu clase y yo agarré y le digo ¿y de qué clase soy? y no saben qué responderte leo entonces que yo claro era clase pobre y tengo que seguir siendo pobre y morirme pobre porque si no voy a traicionar a mi clase ¿qué cabeza es esa? ¿cuál es mi clase? porque no la sé vos debes haber leído y si no lo leíste te lo recomiendo porque se lee muy muy lindo hay una novela creo que es de Mark Twain que se llama Príncipe y Mendigo no lo leí bueno léelo es un libro que se lee en la adolescencia es la historia de cambian de cuna a un chico de familia muy pobre y a un chico de familia muy rica y te demuestra que no es que el que nace pobre queda pobre sino que son las posibilidades que tiene el que nace rico es muy difícil que puedan salir hay que tener mucha fuerza de voluntad porque por un lado están las tentaciones y por el otro están los buenos ejemplos entonces cuesta mucho pero todos los que somos hijos de inmigrantes venimos de padres que se escaparon de sus países por el hambre muchos por el hambre otros por el nazismo mis padres mi papá vino a la Argentina a los 9 años con una mano atrás y una adelante a trabajar para salvar a su madre y a sus hermanas ¿entendés? si lo logró pero desde los 9 años trabajó yo vi en la calle ¿entendés? y lo único que quería de sus hijos era que estudiaran totalmente ¿entendés? el sueño de mi hijo el doctor que es una obra de teatro de Florencio Sánchez pero era lo que todos los inmigrantes querían de sus hijos mira yo no tengo estudios Fanny no tengo yo sé pero me escuché que vas a terminar el año que viene termino en el 2022 ya termino te felicito me cuesta un montón Fanny no importa no importa te va a servir mucho todo lo que aprendes ahora porque lo vas a aprender mejor que lo aprendí yo cuando era chica que me olvidé de un montón de cosas de historia argentina total bueno vos sabés que mi hijo más grande Tommy que es un gran un gran hombre le hice entender esto le digo papi me dice yo termino la secundaria le digo vos me terminás la secundaria y me terminás una carrera me dice no no porque vos me terminás la secundaria y cometió el error de decirme vos no tenés estudio y le digo porque yo no tengo estudio ¿sabés qué pasa hijo? yo me rompí el culo para llegar a donde estoy y no me fue fácil ahora y también uno tiene la suerte de llegar y de pegar un tema y surgir y hablar y todo y si no hubiera tenido suerte ¿qué pasa? estaría en la calle entonces yo no quiero que vivas esto vos tenés que estudiar el mejor el mejor pasaporte no es el pasaporte para ir a 6 el mejor pasaporte es un título porque con el título de una carrera te vas a cualquier parte del mundo y no te vas a cagarte hambre nunca y eso les enseño a mis hijos sin estudio pero ¿qué pasa? cuando te escucho a vos en el programa a veces digo me escucho a mí ¿viste? y digo ¿por qué no todos podemos tirar para el mismo lado y darnos cuenta de que y mi papá me dijo una vez me dice ¿sabés lo que pasa? que esta gente no piensa con la cabeza piensa con el bolsillo y le digo ¿cómo papá? y me dice miralo a Dugan Dugan era el mayor detractor periodístico de Cristina Kirchner que pedía a la cabeza de Cristina que la meta en presa en Polémica en el bar y hoy la defiende a muerte ¿qué opinan? ¿Víctor Hugo Morales? ¿ah Víctor Hugo Morales lo mataba Néstor era una cosa? hay un par chicos ¿qué opinas de ellos? te pongo un ejemplo Brancatelli Dugan bueno lo sufrí a Brancatelli lo tenía sentado al lado cuando estuve en intratables intratables iba a decir insufribles sí no está muy lejos igual no mientras estaba del Moro me encantaba del Moro la verdad que tiene una cosa de respeto hacia la gente cuando a alguno le faltaba un respeto a uno él automáticamente decía no, no, no para, para y te digo opino que gente que dice una cosa pero trata de hacer otra porque que no se enteren pero yo me voy a conseguir un puestito yo me voy a conseguir unos mangos yo voy a hacer esto yo voy a hacer esto yo critico a los que se van a Miami pero me voy a Miami y si alguien me descubre como hubo un video que se vio miro para otro lado me hago el boludo sí me hago el boludo y pienso que vos tenés que mantener en lo que crees y no mentir pero en todo ¿sabes por qué? porque vos no le podés decir a tu hijo cuando te enriqueciste siendo un sindicalista por decir algo o un político o no vas a la cámara y sabés que estás cobrando un dinero que le está faltando al jubilado que hoy se muere de hambre cuando sabés todo eso y después declamás que crees en los demás que sos socialista que sos populista no viste no no seas socialista ni seas populista cuando gastás 17 mil dólares en un avión para que te lleven el diario de la capital federal viste allá o pones el avión que pagamos todos con nuestros impuestos para que el cumpleaños de la nena estén las chicas que viven en Buenos Aires eso por decir cosas chiquitas si total entendés y cuando tenés testaferros que tienen edificios completos en Miami cuando a un tipo lo matan porque habló de más pero dicen que lo matan porque era gay si todo este tipo de cosas o cuando un tipo tira un bolso con 9 millones de dólares viste está en la casa ese hombre si por eso ese solo vudú cuando vos escuchame el juego el juego es lo peor que le puede pasar a un pobre porque es la falsa esperanza de que yendo a jugar a las maquinitas algún día te vas a hacer millonario exacto mientras tanto le sacas el pan de la boca a tus hijos porque te convertís en un ludópata un tipo que lo único que quiere jugar es jugar hay gente que se ha suicidado por haber gastado un dinero que necesitaba para una operación de la familia para una hipoteca el tío un amigo este había vendido la casa y la habían pagado y se la gastó toda y se suicidó bueno pero un presidente firma un decreto para que un tipo que es dueño de un casino aumente al doble la cantidad de maquinitas ¿entendés? si esa ley la firmó Néstor Kirchner ustedes se deben acordar por Cristóbal López o sea yo digo ¿por qué firmó esta ley el expresidente o el presidente? por negocio y totalmente ¿qué intereses tiene? ¿por qué Cristóbal López está hoy en la calle? ¿por qué le perdona a la FIP una deuda? 8 mil millones de pesos bueno y a vos y a mí y a vos y a mí te aparece con que no pagaste una cuota en el año 2015 te juro del 2010 me estoy en el Veraste y le voy a decir de qué empresa Garbarino porque debo una cuota no puedo sacar tarjeta de crédito no puedo sacar un crédito cada vez que yo la otra vez cambié el auto hace un tiempo y hace como 6, 7 años ya y me piden ¿y por qué el nene máximo puede pagar con una moratoria de 96 cuotas lo que debe 400 palos debe perdón 4 millones de ¿por qué no le confiscan el hotel? ¿por qué no le confiscan los bienes? ¿por qué cuando se quedan con los bienes hay una ley que estamos pidiendo hace años que se vote que se pueda disponer del material físico mal habido o sea para traducirlo que los aviones que tenía BAES puedan ser utilizados en bien de la gente o por qué un intendente o un gobernador puede usar el avión sanitario para irse de vacaciones pero con Fanny tenemos que hacer un programa de 4 horas casi pero todas estas cosas las sabemos todos pero ¿sabés qué pasa? que es una es algo que yo vengo diciendo desde hace mucho los chicos desde el jardín de infantes tienen que tener instrucción cívica ¿a qué me refiero? a jugar a que son diputados y entonces preguntarles porque los chicos de hoy en día nacen con el chip saben todo te hablan de política escuchan la radio ven televisión entonces chicos juguemos a que somos todos diputados a ver ¿qué ley buscarían ustedes para ustedes? ¿qué les gustaría? que les regalen una pelota que en lugar de hacer gimnasia puedan jugar al fútbol y que decidan que voten que voten en una época acá había vos sabés en el consejo del liberante iban los alumnos de secundario presentaban proyectos de ley y aprendían cómo era el manejo de las leyes se terminó porque ellos no quieren que te eduques nadie sabe por eso el tipo que votó a fulano y fulano no cumple lo que prometió mira Alberto Fernández todo lo que prometió total directamente un 20% de aumento a los jubilados ¿dónde estás el 20%? te pongo un solo ejemplo y te vas a dar cuenta y nos vamos a ir a la tanda y vos te vas a decir que sí el tipo es profesor de derecho penal no es profesor de derecho penal es lo que dice él no pero no es profesor porque tenés que dar examen no es cada cosa ha dado pero ha dado clases en la UBA con esto y todo bueno el tipo que dice que es profesor de derecho penal firmó un DNU lo violó y se puso la pena que él quiso pobre los alumnos de este hombre bueno hoy hablé hoy hoy es una nota con Zapsay que para mí es el constitucionalista que más sabe totalmente y justamente le dije decime explicame desazname qué son los DNU y en qué momento se pueden usar me dijo está en la constitución Fanny el DNU es únicamente en un momento de crisis en un momento grave que tiene el país pero acá se están presentando DNU que tienen dos años desde que empezó el gobierno y que nunca se presentaron pelotudeces sí, total ¿entendés? entonces quieren aprovechar antes de que entren los nuevos diputados el 10 de diciembre 120 DNU sí, 120 DNU pero la gente no sabe y hubo más de una vez que un diputado le pregunta che, ¿por qué votaste? ah, no sé dice a mí me dijeron apresta acá y levanta la mano levanta la mano y sumamos ¿entendés? y hubo gente que metió un trucho sí, me acuerdo me acuerdo ¿entendés? o lo tuvieron a Menem durante no sé cuánto tiempo que había que levantarle una mano porque ni siquiera levantaba la mano es verdad o sea, prescribió la causa de las armas nadie sabe qué pasó en Río Tercero y hubo muertos sí ¿entendés? o sea, hay gente el doctor Ricardo Moner Sanz hace ¿desde qué fue? el tema de Río Tercero junto con Ana Gritti que ya se murió que era la viuda de un señor que murió en la explosión y es abogada estuvieron manteniendo no prescribió todavía y todavía no se sabe cuántas armas se vendieron de contrabando porque esa explosión fue avisada un señor que tenía un camión ahí le avisaron que sacara el camión hubo muchas cosas parecidas hubo una peregrinación que se iba a hacer y les avisaron que no la hagan o sea nunca se investigó a fondo qué pasó en Río Tercero como tantas cosas como tantas cosas que se tapan por eso cuando yo digo lo de Facundo Manes las pruebas están están ahí porque los certificados que él presentó eran de Fleni que es un un hospital de rehabilitación de neurologio el mejor el más importante el mejor ahí se salvó Alberto Cortés que estuvo internado tanto tiempo grandes personas bueno los certificados eran truchos él renunció a Fleni él trabajaba en Fleni renunció a Fleni una semana antes de saber que el juzgado iba a pedir la historia clínica de Natalia Cohen y efectivamente el juzgado pide la historia clínica y Fleni respondió que no había historia clínica y que nunca había sido atendida Natalia Cohen en Fleni Fanny vamos a ir a la tanda y después te iba a tirar un par de nombres me van a tirar me van a decir de todo seguramente te puedo asegurar que ahora va a leer los mensajes y te va a contar lo que dice la gente vamos a la tanda y seguimos hablando con la gran Fanny Mandelbaum una eminencia sentada acá en el piso de Radio Rivadavia el DIPI está en Radio Rivadavia AM630 todo lo que pasa todo el día buen día buen día DIPI y equipo felicitaciones señora Mandelbaum lo que usted está contando yo lo conozco por haberlo leído de su reportaje felicitaciones nadie dice lo que dice usted tiene mucha razón ese señor debería haberse seguido en la medicina José de Luján mil felicitaciones así se habla buen día DIPI y Miriam esta gente son gente enferma son resentidos e inmorales tienen todo en contra no tienen nada a favor ¿qué va a ser? esperemos que en las próximas elecciones los que todavía le siguen apostando el voto bueno se peguen de una vez la cabeza contra la parís y se den cuenta ¿no? Oscar de Loma se escucha siempre hola DIPI soy Juan de San Luis mirá seguro seguro quedate tranquilo que somos malos que te apoyamos a vos y no a estos pseudo cantantes populares estoy totalmente de acuerdo con vos y tu opinión acerca de Fito Padres y de León Gieico y uno cuanto más seguí así y no eres pelota chau bueno un montón de gente solo ponemos poco Fanny porque hay un montón de gente ahora te voy a tirar un par de nombres dale y quiero que si podés contestarme qué opinás de esa persona como opinás vos como me gusta a mí el primero es Mauricio Macri creo que cometió muchos errores realmente no se rodeó de gente idónea no se puede gobernar siempre con los amigos los compañeros de colegio son bárbaros los tipos con los cuales vas a bailar o salir viste a joder por las noches son bárbaros pero si vos sos elegido presidente tenés que buscar a los mejores en cada cosa tenés que tener el mejor ministro de economía el mejor ministro de educación tenés que tener un proyecto yo creo que le llegó el triunfo sin tener armado un gabinete como la gente ahí está muy bien Horacio Rodríguez Larreta creo que es muy serio pero me parece que está muy enamorado de asfaltar y reasfaltar las calles creo que la gente que vive en la capital le agradece un montón de cosas pero critica muchas otras viste las podas no se hacen en tiempo y forma no se avisa las calles que están cerradas se arman unos quilombos de tránsito y hay que poner las cosas sobre la mesa sobre todo los atributos masculinos cuando los piquetes son todos los días alguien tiene que parar los piquetes no puede ser que la gente que va a trabajar como me pasó a mí que no pude empezar mi programa de radio un día porque estuve 45 minutos en avenida San Juan y 9 de julio y después porque yo hago mi programa en el mismo lugar donde funciona la universidad y la escuela primaria de la UAY bueno los chiquitos de jardín de infantes sentados en el suelo esperando que vengan los papás porque a la hora que los chicos salen del colegio a la gente que no trabaja se le ocurrió cortar la calle y a la policía de la ciudad lo único que hacía era controlar que nosotros no nos volviéramos locos y tuviéramos bocinazo tras bocinazo eso es hacer que la gente se pudra y creo que la policía de la ciudad tiene que actuar y quien es el que maneja la parte de seguridad de la ciudad también tiene que actuar te digo otro nombre Alberto Fernández Alberto Fernández le creí cuando se mandó el discurso de la unidad y de que vamos a gobernar todo para que el país salga adelante y a los 20 días ya vi que daba un discurso y miraba a ver que hacía Cristina si le parecía bien hubo un momento se deben acordar ustedes que ya le agarró la mano porque titubeaba estaba peleando con el diputado de Iglesias entonces le dijo basta y ahí estaba el poder pero como le sacó el micrófono en un acto las cosas que hemos visto o sea yo creo que es la venganza de Cristina contra él si total Alberto cuando estaba y también nombrar a Massa es la venganza contra Massa por ahora lo trata bien ahora te digo otro nombre Javier Milei vos sabés que no me termina de convencer ok no me gusta que insulte a los demás yo creo que uno tiene que hablar del futuro ya estoy podrida ¿sabés cuánto hace que estoy escuchando hablar del pasado? sí no, ni te imagino no, sí los mismos años que tiene tu viejo todo el mundo habla de que la culpa como decíamos antes es del gobierno anterior el gobierno anterior el gobierno anterior nadie está hablando de Alfonsín que recibió una papa hirviendo en la mano hizo lo mejor que pudo a pesar de los paros 14 paros generales en un año por eso porque nadie lo nombra ¿por qué no nombran Alfonsín? porque no es culpa claro porque no es culpa te voy a decir los últimos dos Cristina Kirchner mira, nunca me gustó Cristina Dios le dio algo que no supo aprovechar que es la labia que tiene los discursos de ella me hacen acordar a mí me tocó estar en Cuba para un discurso de Fidel que decían que era el último cuando Rusia ya no le mandaba más cosas ni le compraba azúcar y qué sé yo cinco horas hablando sin parar mira cómo está Cuba sí o sea Cristina puede hablar cinco horas sin parar no sé ahora porque la veo que medio como que mezcla las cosas pero pero no hizo nada positivo mira yo nunca fui peronista no estoy afiliada a ningún partido al único partido que me hubiera afiliado era al partido socialista de Alfredo Palacios me parecía un tipo fuera de serie realmente que nunca llegó a la política política porque siempre le pusieron palos en la rueda pero siempre digo que Evita las escuelas que hizo y los hospitales que hizo siguen en pie después de ella nadie hizo escuelas nadie hizo hospitales y los que vinieron después quemaron las frazadas los colchones tiraron los juguetes que eran para los chicos y cuando la gente pedía ella le daba una máquina de coser después nadie más hizo ese tipo de cosas después también cambió después los discursos de Evita también eran eran muy jodidos jodidos pero yo lo que lo que saco de ella que fue alguien que fue muy pobre y que se acordaba de cómo habían sido las cosas Cristina también fue muy pobre no nos olvidemos y sin embargo no se acuerda de cómo son las cosas con una cartera o un par de zapatos de Cristina comen durante dos meses una pareja de jubilados y te voy a decir otro nombre para los que no saben Fanny se los va a contar seguramente te voy a decir un nombre Ramón Sadi bueno Ramón Sadi es como contale a muchos chicos que te escuchan que no saben quién es Ramón Sadi primero te voy a decir que Ramón Sadi de política miente lo que pasa es que como el caso de Máximo el tema es que es el hijo de Vicente Sadi exacto y don Vicente Sadi era un tipo que políticamente era muy muy piola ¿quién es Ramón Sadi? el hijo de Vicente Sadi ¿qué era de Catamarca? era el gobernador de Catamarca hasta que Menem no le quedó más remedio que intervenirle la provincia en esa provincia en el año 1990 mataron a la hija de una familia muy humilde María Soledad Morales María Soledad Morales lo que nadie sabe es que la mamá de María Soledad Morales era maestra y que las tías de María Soledad Morales eran profesoras del Instituto del Carmen creyeron que estaban matando a una chinita como decían en Catamarca se le fue se le fue al hijo del gordo Luque una chinita o sea eso era bastante común allí trataron de tapar el crimen disfrazaron el crimen primero quisieron hacerlo pasar por un accidente después quisieron decir que la chica era drogadicta mancharon la memoria de la chica gracias a Marta Peloni una mujer fuera de serie realmente una monja una monja que ojalá todas las monjas fueran como ella y toda la iglesia fuera como Marta Peloni que salió a defender no solo la moral sino a criticar al poder político de Catamarca ¿qué te pasó con Ramón Sadi cuando porque les cuento fuera del aire le pregunté si la habían amenazado fuerte alguna vez y me contó contaré la historia a la gente mira además voy a decir que Tommy Dente que lo debes conocer es un amor Tommy me sorprendió cuando me hizo un reportaje porque apareció la persona que estaba conmigo las dos veces que me pasó esto que voy a contar hizo una nota y yo lo que menos me imaginé es que mi camarógrafo Ricardo Lucchetti se acordara de ese momento nosotros nosotros habíamos ido a hacerle una nota como corresponde yo escucho todas las voces fui a la gobernación pedí una nota me hicieron ir al día siguiente me dijeron si la va a atender me metieron en una piecita de dos por dos que parecía una celda sin ventanas ni nada no nos dieron ni un vaso de agua y pasaban las horas y no nos atendía entonces voy al chico de prensa y le digo escúchame ¿cuándo nos va a atender? no, no, enseguida los va a atender voy de vuelta y Ricardo Lucchetti es tan inteligente si me está escuchando si alguien está escuchando cuéntenle porque yo lo amo ha sido mi camarógrafo uno de mis camarógrafos que más corrió conmigo y me cuidó y todo lo demás este prende la cámara cuando yo voy por segunda vez prende la cámara y se queda con el micrófono acá entonces el chico me dice no, en realidad no los va a atender nunca ah, no me va a atender nunca bueno, te cuento que esto está grabado le digo así que esto va a ir a Telefe a Buenos Aires entonces van a saber que yo estoy buscando las voces de todos y que el gobernador no me quiere atender no, no, no espera un momentito espera un momentito me hizo pasar a un despacho enorme donde estaba a media luz y entonces entramos los tres y lo primero que me dice es no tiene miedo de andar sola por la calle wow y yo le dije que no porque sentía que estaba muy bien cuidada por mi camarógrafo y por mi ayudante y que además fue lo primero que te dijo sí y cuando cuenta esta historia que me sorprende la cuenta en el programa de Tommy me pregunta Tommy ¿no tuviste miedo? le digo ¿sabés que recién ahora tomo conciencia de cómo se impresionó Lucchetti? porque yo en el momento ¿viste? no y además le contesté porque lo que estoy es buscando la verdad pero bueno y después fuiste a un lugar a una fiesta donde estaban todos los periodistas y te sentaste al lado era como no sé si era el día del periodista o que nos invitó a la mansión que tenía hecha en las montañas y cuando estaban sirviendo las empanadas me dijo ¿no tiene miedo que esté envenenada? wow pero te digo que en San Luis también cuando fuimos a investigar el secuestro entre comillas de la Adolfo Rodríguez estábamos en un hotel que no tenía mucho lugar nos había dado un cuarto grande y qué sé yo y le llegó la orden de la gobernación de que nos echara entonces vino a decir que tenía comprometida la habitación y que teníamos que irnos y yo le dije yo de acá no me voy digo dígame ¿por qué? me está desalojando si cuando yo vine y tomamos la habitación no nos dijo los puedo dejar hasta tal día todo presión antes del gobierno claro todas presiones Fanny te quiero un montón sabés que que hablamos que hablamos casi siempre y te respeto mucho es un honor para mí que estés acá gracias por venir hasta ahora y nada te agradezco por todo lo que hiciste durante tantos años que nos llevaste la verdad siempre gracias yo te quiero mucho a vos te escucho y me gusta que mantengas lo que decís y que sigas defendiendo a los que no tienen voz porque esa es la ventaja que tenemos los que estamos cerca de un micrófono Fanny Mandelbaum la mejor la única chicos nos despedimos gracias a todos los chicos que trabajan en la radio estoy muy contento de haya venido Fanny la verdad para mí es una nota más linda que he hecho así que nos despedimos como digo siempre pórtense bien que para portarme mal estoy yo nos vemos